La vida de nuestros hermanos que murieron Él durará en la memoria de todos los peruanos Esta historia que vivimos con sangre, pena y dolor Esta historia que vivimos con sangre, pena y dolor Dios mío, tanto sufrimiento y dolor ¿Cuántos puertos más vale este gobierno? ¿Cuántos puertos más de mi patria murieron inocentes? ¿Cuántos puertos más vale este gobierno? ¿Cuántos puertos más de mi patria murieron inocentes? La justicia tarda, pero nunca olvida Lágrimas que hoy derraman, madren por sus hijos La sangre derramada por todos, nunca, nunca se olvida Lágrimas que hoy derraman, madren por sus hijos La sangre derramada Todos, nunca, nunca olvidaremos Lo que hicieron a mi país Este gobierno de pasto Que matas a tu pueblo sin piedad Nada, absolutamente nada Pasando en el corazón de una madre A quien le arremataron, a sus hijos cruelmente Oh Señor Que viva mi Perú Que viva mi Perú O sea Que viva mi Perú Gracias.